Se invita a los presentes. Es cuanto, presidente. Ten conformidad con los acuerdos de esta sesión. Cierras el sistema electrónico. Con la venida de la presidencia. Adelante, diputada. Compañeras, compañeros legisladores. Pues, en las múltiples reuniones que tuvimos en la Comisión de Derechos Humanos. Con varios familiares de desaparecidos. Y que es una problemática que no nada más vino a ser. Bueno, el caso de Ayotzinapa. Los 43 estudiantes. Fue el caso que más repercusión ha tenido. Tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Pero cabe puntualizar que los desaparecidos no es una problemática. La desaparición forzada reciente. Sino que desde la década de los 70 los venimos padeciendo todos los ciudadanos mexicanos y México. Y que es una problemática que no ha sido resuelta. Vinculada con esto está la cuestión de la declaración de ausencia. Desgraciadamente la propuesta contempla nada más la reducción de los plazos para cuando la persona que es desaparecida está sujeta a un proceso judicial. Digo desgraciadamente porque los familiares de los desaparecidos a raíz de que son desaparecidos viven un viacrucis por llamarlo de alguna manera. No pueden, no tienen, no tienen derechos sus familiares a reclamar los derechos que les corresponden a los desaparecidos precisamente. Por ejemplo, pensión alimenticia en el caso que los haya, servicios educativos. En fin, un sinnúmero de derechos y que porque no se facilita esta declaración de ausencia, los años en que se declare la ausencia se verán imposibilitados sus familiares para reclamar derecho alguno. Por estas consideraciones, aunque es procedente en el caso que se plantea, votaremos a favor, Morena, de este dictamen sin dejar de hacer notar que este país, México, todavía no se acuerda. Y la Cámara de Diputados, de lo que es el padecer de la mayoría de los desaparecidos, porque no se contemplan los derechos de sus familiares a que se sigan disfrutando estos, a pesar de que han sido desaparecidos. Cabe reforzar en la mayoría de los casos desaparición forzada por el propio Estado mexicano. Es cuanto, diputado presidente. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.